Y todavía sigue habiendo esa esencia de tu abuelo en ti. Mi papa Farboco siempre me decía una cosa que creo que es muy importante. Y es que aprendiese de todo el mundo, pero que no imitase a nadie. Entonces, creo que lo que hay de mi abuelo en mí, yo creo que es la búsqueda de la personalidad. Qué bueno. Porque él siempre me decía eso. Tú tienes que ser personal, tú tienes que bailar tal como tú sientes. Porque tienes una ventaja, como sientes tú, no sientes más nadie. Claro. Él me decía, tú tienes que sentir cómo te estás colocando para colocarte como quieres tú, no como quieres el espejo. Claro. Cosas así. Qué bueno. Y siempre me decía, hay que andar en el escenario tal como tú andas en la calle. Y yo le decía, papá, si es que yo ando muy mal por la calle, yo ando así medio corbado. Y dice, pues aprenda a andar por la calle primero. Qué bueno. Juan, del cante de tu papa que hay en tu baile. Como a mí siempre me ha gustado mucho el cante. Él me decía que no tenía que hacer el paso que yo llevaba ensayando tanto tiempo. Que a lo mejor uno no venía ahí. Que si yo escuchaba el cante y a lo mejor no era un paso, que era un silencio. Pues ese era el momento. Y el momento es más importante que lo que tú traigas trabajado. Y yo siempre me acuerdo de mi padre en ese momento. En el que voy a hacer algo y digo, a lo mejor ahora mismo no hay que hacer nada. Simplemente hay que esperar a ver qué pasa. ¿Te inspiras en otras expresiones artísticas? Claro. En otros artistas también que bailan, otro tipo de danza. Yo sé que te gusta mucho Michael Jackson. Por ejemplo, ¿no? Michael Jackson ha sido siempre mi mayor ídolo. Pero luego después yo trato de aprender de todas las danzas. De todas las músicas y de todas las expresiones, de todos los artes. Porque yo pienso que el arte solo hay uno. Luego ya después están sus diferentes formas. Pero en el arte es donde deberíamos de coincidir todos en la vida. La vida se compone de muchos momentos que tú has pasado también malos. Y bueno, todo eso lo aportamos a nuestro arte. Te lo sacamos ahí en el escenario. ¿Qué es lo que te produce más inspiración? El dolor, la alegría. Yo creo que el baile ha sido un poco mi salvación en muchos momentos de la vida. El mejor psicólogo que yo he conocido ha sido el flamenco. Y la mejor compañera que yo he tenido ha sido la música. Y entonces, da igual. Da igual que ese día tengas una pena o tengas una alegría. Porque la alegría se convierte en pena. Y la pena es la sonrisa más hermosa que existe. Entonces, yo lo que trato es de estar a disposición del arte del flamenco y de vosotros. ¿Qué artes? ¡Manuel!